Buenas tardes, está con nosotros José Isbert, escritor, dramaturgo y autor de Historias Memorables. Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros en Colmenar y en Madrid. José, ¿adolece la sociedad actual de contenidos auténticos, de sentidos genuinos, de historias memorables? Yo creo que la sociedad actual adolece de sinceridad. Adolece a veces de comunicación en el sentido de pasar emociones. Y entonces se hace literatura, se hacen productos demasiado comerciales pensando en la venta, olvidando que la alegría, que la emoción también es comercial. Amor, deseo, traición, sueños, los temas de siempre, los grandes temas que movilizan al hombre. ¿Son estos temas los que podrán devolver la legitimidad a nuestro tiempo? Yo creo que parte de los temas que acabas de mencionar pueden devolver la legitimidad a nuestro tiempo. Pero hace falta energía, hace falta fe, hace falta emoción, hace falta sinceridad y, sobre todo, humildad. No somos nada. Los protagonistas de Historias Memorables son Alejandro Casona y Jacinto Benavente, dos dramaturgos contemporáneos que durante el siglo XX compartieron amistad y que además comparten una obra muy asentada en la vida, incluso en el caso de Casona con un cierto halo de onirismo y de poesía. ¿Qué relación tiene esto con su forma de ver la literatura? Para mi familia, para la familia Isber, Alejandro Casona y Jacinto Benavente son dos seres especiales. A mi abuelo, Pepe Isber, le unía una gran amistad tanto con don Jacinto como con don Alejandro. Mi abuelo y mi madre han interpretado casi todo el repertorio tanto de Jacinto como de Casona. Y para mí no son solamente un premio Nobel y un gran dramaturgo asturiano, son dos seres humanos de carne y hueso que han querido a mi familia y por esa simple razón están en nuestro corazón. Yo cuando quería buscar dos personajes diferentes, sólidos, entrañables, para servir de nexo a los 21 relatos de Historias Memorables, Jacinto Benavente y Alejandro Casona se imponían. Y además ambos eran dramaturgos, como usted. ¿Guarda el teatro una mayor conexión con la vida que el resto de géneros literarios? Por supuesto, el teatro es la vida. El teatro es la imagen más hermosa de la vida, porque no solamente la cuenta, sino además la recita. Y la bella Elvira, que es una mujer rodeada de misterio, por lo que hemos podido leer en su reseña, ¿es la mujer siempre el enigma? Es que la mujer, la prehistoria es el enigma, la desgracia y la felicidad del hombre. Es todo para el hombre. Elvira no es un personaje inocente, siempre hay, en todo lo que escribo hay cajones, hay un primer cajón y un segundo cajón. La esposa de Pepe Isver, una mujer como pocas, se llamaba Elvira. La camarera de este cuento no es la esposa de mi abuelo, pero tiene el nombre por memoria a ella. Sin embargo, la camarera que está con Alejandro Casón y Jacinto Benavente en Historia de Memorables, por la problemática y la intriga que tiene y el final tan especial, es tal y como yo veo la mujer. El amor en sí, la dicha, la complejidad, pero al final la felicidad. La mujer aporta en definitiva muchas veces esa complejidad que falta, ¿no? Claro, si es que el hombre es un desgraciado. Al hombre le dices, mira esta chica es guapa y fácil, y dice, pues no quiero. Dice, pero ¿por qué? Dice, porque la mujer tiene que ser difícil. Eso remonta a la época de la prehistoria. Bueno, antes la cazaban a garrotazos, tampoco nos pasemos ahora a esa época. Pero la conquista de la mujer es una emoción, es una experiencia larga, compleja y difícil. Entonces, cuando se consigue por fin conquistar, enamorar a esa mujer difícil, y que durante toda la vida va a ser difícil, porque la mujer fácil no existe salvo boba, es una felicidad absoluta. El café Gijón es uno de los enclaves de la tertulia intelectual y filosófica del siglo XX. En su obra se convierte en la escollera donde arriban los puntos de vista de los protagonistas. ¿Existe todavía espacio para el espíritu crítico y la confrontación dialéctica? Siempre que el hombre quiera, yo sé. Físicamente hay lugares como el café Gijón y otros varios en los cuales se reúne la gente de las artes, de pintura, de cine, para charlar entre sí y comentar su profesión. Pero en cualquier parte del mundo, yo he visto lugares idénticos en Argentina, en Barcelona, en París, en todas las ciudades grandes culturales existen lugares de ese tipo. El problema no es que haya un lugar, el problema es que haya hombres y mujeres con carácter para pelear por una idea y avanzarla en ese lugar o en el que sea. Estamos un poco acomodados en ese sentido. Demasiado metidos en la vida de la facilidad, del todo que está casi hecho, el estereotipo, lo políticamente correcto. Estamos muy encajonados, yo no sirvo para esas cosas. Yo vivo en Francia y soy un hombre libre. Muchos de los, bueno, a través de la obra vamos pasando por muchos escenarios distantes, geográfica y temporalmente tan distantes como próximos en su sentido último. ¿Lo genuino, lo memorable puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar? Es que, como muy bien dices, lo genuino y lo memorable existe desde que existe el hombre. Entonces yo quería reflejar ese aspecto genuino y memorable en diversas épocas pasadas, presentes, incluso futuras. Uno de los relatos se pasa en una época de terminar, futura. Eso es inherente al hombre, lo genuino y lo memorable. Lo que pasa es que hay que hacerlo. Y eso no nace por generación espontánea. Precisa una voluntad genética de producirlo. Escritor, dramaturgo y también ahora tienes nuevos proyectos además en familia, como este por ejemplo. ¿Nos cuenta un poquito? Sí, proyectos en familia para mí no son proyectos, ya son realidades. Empezó con un sueño de mi mami, que mi mami que ha hecho siete hijos. La mujer. Mi mami y mi madre, mi mami y mi madre. Mi mami María Isber ha hecho siete hijos y somos todos muy distintos, nos queremos mucho. La vida nos ha separado, yo estoy en Francia, otro está en Andorra, otro está en La Mancha. Y mi mami, que ya mayorcita, quería que estuviéramos siempre juntos y que trabajáramos juntos. Entonces cuando hicimos Lucecita con mi hermano Andrés, que interpretó a uno de los personajes y que ha montado todo el casting de los actores que han interpretado los papeles, fue el primer producto Isber a 100% que hicimos nosotros. Es un cuento infantil que se publicó hace dos años, pero en vez de contarlo en un CD, pues mi hermano Andrés organizó un casting con mi hermano Carlos también, con actores profesionales de doblaje, interpretaron a los personajes, cinco horas de música, ruidos de ríos, corrientes, puertas. No es un cuento que se cuenta, sino es una historia que se vive. Este fue el primer proyecto. Ahora la editora Un Rayo de Luz y productora vamos a hacer cosas para literatura, más cosas de literatura, cine, televisión. Lo que queremos es irnos juntando más. Ya no somos niños, mi madre quiere que sus hijos estén juntos si se quieran. Es el caso. Muchas gracias, José. A vosotros. José Isber, todavía existe el espíritu del auténtico. Solo tenemos que tener ganas y fuerzas para buscarlo. Gracias. 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 Gracias.